La formación oficial y definitiva de nuestro primer equipo Federación Agraria Argentina Cooperativa de Seguros Limitados Producores en Julín, Nelson Benítez de Cargo Navones, Avenida Aria 69 Oster con la policía, concesionario oficial de Sanza Recazio, registradoras y 40272 Motos Julín, concesionario oficial de Marili, Suzuki y Piaggio Consulte planes con entrega inmediata Nueva Eusar, Motos Julín, Priba Navia, 230 Sarmiento sale primero, Sarmiento sale primero Ya está dentro del campo de juego El primer equipo del Club Sarmiento de Junín El equipo local que esta tarde lo hace de la siguiente manera Con el 1 Cristian Muñoz, 2 para Gustavo Olavarriaga, 3 para Daniel Adami, 4 Norberto Mastrangelo, 5 Aníbal Ricardo Cajiao, número 6 Silvio Paredes, número 7 Mauricio Peralta, número 8 Luis Ferrer, número 9 Juan Carlos Bermegui, número 10 Reaparece Guillermo Beraza Y con el número 11 Marcelo Acuña En el banco de relevo, con el 12 Mauricio Gianfrancesco, 13 Roberto Mendoza, 14 Carlos Muñoz, 15 Mauro Martínez, 16 Cristian Moreno El árbitro será el señor Manuel Loureiro El gallego Manolo Loureiro Del recordado partido Frente a Almagro En el estadio de Almagro Lo secundarán Esta vez los líneas Marcelo Negrete Como primer línea Carlos Celano Segundo línea También ya están las autoridades del encuentro dentro del campo de juego Y estamos esperando por nuestro primer equipo Defensa y Justicia Son direcciones Malvinas de Argentina, 408 Lo que está en Peña, 26 El Deporte La auténtica casca de deporte Soledad La mayor empresa legal Incluida Y ahí está el primer equipo de Defensa y Justicia Encabezado por Roberto Leiga El número 1 Carlos Almartín Con el 2 Hoy Capitán Carlos Carabin 3 para Ángel Vallejo 4 Martín Sandoval 5 Diego Gerner 6 Leandro Muratore 7 Roberto Leiga 8 Fabián Cordero 9 Ariel Borrullo 10 Pablo Rojas 11 Mauricio Lescano No está Mariano de la Fuente Que fue suspendido Al llegar a la cuarta tarjeta amarilla Por un partido En el banco de relevos José Mayor Dispuso el siguiente Con el 12 Gagliardi 13 Maidana 14 Perdiechisi 15 Galleguillo 16 Daniel Segura El gallego Loureiro En el centro Del campo de juego Llamando a los capitanes Ahí va Por Defensa y Justicia Carlos Carabin Va por Sarmiento Gustavo Olavarriaga Se ve muy buena La cancha De este sector En la cabina Número 2 Del estadio De Sarmiento De Junín Aunque los jugadores De Defensa Lo pisaron previamente Está un poco blando El piso A raíz de las lluvias Caídas en las últimas horas Anoche a la llegada De este equipo A la ciudad de Junín El cielo se encontraba Totalmente estrellado Hoy amaneció Nuevamente Nublado Pero No hay atisbos De que vaya A llover Por lo menos Esta tarde Sobre la ciudad De Junín Deben cambiar Los equipos Como estaban Ubicados Inicialmente Arrancará Sarmiento Todo listo Para que se inicie El partido Dando las últimas Indicaciones El gallego Loureiro Vamos a ver Vermegui De muy buena Actuación El sábado Pasado En Varela Recordamos Partido Que finalizada Empatado En cero Tanto Por bando Si este partido Finaliza Igualado Deberán recurrir A una larga Y luego A tiros Desde el punto Del penal Para definir Quien de los dos Equipos Pasará A la tercera fase Donde ya habrá Que luchar Por un ascenso Directo Al campeonato Argentino B Vermegui Dio la orden Loureiro Movió Vermegui La tiene Cajiao Manda el pelotazo Hacia adelante Una explosión Terrible Casi nos deja Sordo Dejó pasar Carabin San Martín Que se hizo Del balón El pelotazo De Carlitos San Martín La iba a buscar Laiga Se fue del campo De juego Es lateral Para Sarmiento Primero Segundo Del partido En la ciudad De Junín Viene Beraza Con el balón Corta Gerner Saca Olavarriaga Pelota Que la va a buscar Peralta El cabezazo De Carabin Devolviendo Complementa Gerner No puede Lescano Luchaba Con Acuña Ganó Lescano Ahora La entregó Para el Coto Vallejo Que también Reaparece El pelotazo Escabeceado Por el número Tres Adami La tiene Cordero Lucha Con Peralta Le quitó Peralta Ahora La pelota La tiene El número 8 Ferrer Para Cajiao Cajiao Que abre Para Mastrangelo Mastrangelo Va a poner El centro Para Peralta El cabezazo De Vallejo Devolviendo Pelota Fuera Lateral En ataque Para el equipo Local En manos De Mastrangelo Entregó Para el número 11 Acuña El diminuto Acuña Que se quiere ir Pone la pelota En el área Sin problema Para Carlitos San Martín La volea De San Martín A campo De Sarmiento Deja pasarla Ferrer Le pega Mastrangelo Va a saltar Vallejos Cabecilla Vallejos Pero viene Acuña Acuña Que se lleva El balón Lo tiene A Peralta Se cae Acuña Lucha Con Muratore Infracción De Leandro Muratore Tiro libre Para Sarmiento Acomoda Acuña Más atrás A Lescano Le dice Loureiro Le va a pegar Acuña El derechazo Centro El cabezazo Pelota Desviada Saque de arco Para defensa El aliento De la gente De Junín Para el equipo Local Va Martín Sandoval A hacer El saque De arco Le pegó Mal Le rebotó Vallejos Lo toma Del pantalón Vallejos Se gana La primera Tarjeta Amarilla Amonestado Correctamente Por el árbitro Manuel Loureiro Ángel Vallejos No le quedó Otra que tomarlo Del pantalón Muy mal Sacó Martín Sandoval Y el tiro Libre Lo va a hacer Marcelo Acuña Nuevamente En forma De centro Tiene que ganar Los muchachos De Varela Arriba Para despejar Ese balón Empujones El enojo Del gallego Loureiro El centro La pernava Ferrer Salió San Martín Era Olava O mejor dicho Silvio Paredes Hoy es Paredes El capitán Del equipo De Sarmiento Nos confundió La tira El sábado Lo había sido Olava Arriaga Infracción Sobreleiga Del número Tres Adami Cobró Loureiro Tiro libre Para defensa Cinco metros Aproximadamente Fuera De la media luna Están Rojas Lescano Carabino Unos metros Atrás En el área Solamente Borrillo Y Laiga Cuatro hombres En la barrera De Sarmiento Va a ir Rojitas O Carabín Va Carabín Le pegó Y Muñoz En dos tiempos Inclinándose Hacia su izquierda Contuvo el remate Del mariscal Carlos Carabín La trae Mastrangelo Entrega para Ferrer Ferrer Que saca De encima Lescano Y también a Borrillo Entrega para atrás La recibió Ola Barriaga Entrega para Silvio Paredes Paredes que abre para Acuña Acuña que la recibe Entrega Para Bermegui Bermegui Siempre retrasándose Entrega La pelota Para la subida De Adami Adami que se va a proyectar Lo pasó Amura Tore Era Cordero Cortaba Sandoval En definitiva Adami echó la pelota Fuera Lateral Defensivo Para el equipo De José Malleo Sandoval Rojas que la peinaba Se fue afuera No alcanzó Leiga Ahora el lateral Es para Sarmiento La pelota fue para Acuña Cayó Acuña Ah, cobró Floreiro La infracción De Martín De Martín Sandoval Tiro libre Para el ataque De Sarmiento De Junín Volcado Todo en campo De defensa y justicia Con excepción De Silvio Paredes Y Cristian Y Cristian Muñoz Acuña Acuña que pegó La pelota Hacia adelante El centro La pelota Que queda bollando Salta Ferrer Cabecea Despejaba Muratore Lo tomaba De la camiseta Vermegui Y no cobró Nada Loureiro O si cobró Fue córner A favor De Sarmiento Va Marcelo Acuña Y se está moviendo Maidana Vamos a seguir A ver quién De los defensores No está en condiciones Acuña Que manda Al centro Saltaba Con infracción Peralta Sobre Vallejos Saque de arco Mejor dicho Infracción Dentro del área Grande A favor De defensa Y justicia Vallejos Me acota Juan Alario Es el que está Con problemas Va a entrar Maidana Rojas Cortó Cajiao Recupera Gerner Iba Borcillo Se anticipó Mastrangelo Va abajo Cordero Gana Sandoval De al piso Vermegui Pelota Fuera Lateral En ataque Para defensa Y justicia Lo va a hacer Martín Sandoval La pelota Fue para Rojas Otra vez Para Martín Sandoval Centro En el área Solamente Borcillo Gana Gana Mastrangelo Le cayó A Leiga La tiene Lescano Lucha La tiene Gerner Amaga Se la quitan Justito En sal En definitiva Cuña Para Cajiao Cajiao Que entrega La pelota Para Ferrer Por afuera Aparece También el número Dos Ola Barriaga Va al centro El cabezazo De Muratón Entregando la pelota A San Martín Lo único Que le quedaba Leandro Lo hizo muy bien Pasó el peligro Para la valla De defensa De volea A San Martín Mastrangelo Que cabecea Devolviendo Gana Lescano Con Ferrer Lucha Lescano Se lleva La pelota Infracción De Cajiao Sobre Lescano La cobró El gordo Lescano El tiro libre Para defensa Está Gerner Y también El gordo Lescano Se proyecta Por derecha Sandoval El taco De Gerner Para Lescano El centro Le pegó mal El cabezazo De un hombre Dos Tres Cabezazos Termina sacando Beraza La tiene Martín Sandoval Se le entregaba Rojas Que la pierde Con Adami Entregó De taco Acuña Ahora habilita Beraza Va Peralta Luchar Gana Cordero Infracción De Cordero Sobre el Grande Peralta Y en el Círculo Central Es tiro Libre Para Sarmiento Acuña Acuña Cajiao Beraza Abajo Gerner Quita limpiamente Cordero Pablo Rojas Se proyecta La gente De defensa Por la derecha Valeiga Valeiga Va a cerrar Olavarriaga Se lo sacó De encima Al centro Razante Al primer palo Más que un centro Era directamente Un chop Directo al arco Tapó bien Muñoz Y se quedó Con el balón En dos tiempos Sacó con sus manos Para Mastrangelo Mastrangelo Que trae el balón Lo tiene a la derecha Acuña Que recibe Acuña Se la va a poner Para Peralta Ahí va la pelota Para el grandote Infracción Del gordo Lescano Lo llama Loureiro Tarjeta amarilla Afuera El gordo Lescano También Para el próximo Partido Llega A la cuarta Amarilla Mauricio Lescano Llamado De atención De Loureiro Y se viene El primer cambio En defensa Y justicia A los diez minutos De la primera etapa Se fue Vallejos Ingresó Maidana Defensa Con la primera baja La pelota Que le cae A Bermegui Entrega para Acuña Lucha Acuña Va bajo Lescano Se la lleva Gerner Lucha Acuña Pelota afuera Es para Sarmiento Marcó En línea En línea En línea Vamos a ver Como queda Como queda la última línea De defensa El remate De Leandro Muratore Rebota Emberaza Pelota al fondo Saque de arco Para defensa Está Sandoval Viene a jugar Por la izquierda Como número tres Y Maidana Va de cuatro La saga central Queda igual Con Carabin Y Muratore No estaba Matías Carabajal Porque si no hubiese sido El hombre justo Para reemplazar Al Coto Vallejos Los imponderables De una lesión Apenas Iniciado el partido Sacó Maidana Va Leiga Lucha con el número seis Silvio Paredes Ganó el capitán Con infracción Tiro libre Para defensa Dijo el gallego Loureiro Va a caer un centro Sobre el área Que defiende Cristian Muñoz Acomoda Pirulo Cordero Dos hombres En la barrera Cinco hombres De defensa En el área Viene el centro Se elevaba Muratore La pelota Que rebota En un hombre De Sarmiento Le cayó Justa A Cristian Muñoz Para sacar Rápidamente Con su pierna derecha Para Peralta Cayó Peralta Se la llevaba Cuña El centro Lo corta Maidana Maidana Pone el pelotazo Lo cortó Adami Ahora Recupera Sandoval Entrega para Cordero Rápidamente Para Rojas Hace la pausa Rojas Intenta pasar Entre dos Toca atrás Para Lescano Lescano Que abre la cancha Va la pelota Para Borcillo Que se encuentra Dentro del área Solo Va a rematar El remate Al primer palo Y la pelota Que se va Desviada Por poco Una Buena oportunidad Del elenco Visitante A los 12 minutos 15 segundos Siguen empatando Unjunín Sarmiento Y defensa Cero por cero Está saliendo Con la pelota El número 6 Silvio Paredes Hay una infracción De Muratore Sobre Peralta Tiro libre Para Sarmiento Va Acuña Rápidamente Acuña Para Bermegui La peinaba Bermegui La pelota Que queda ahí No sabía Carlitos Aprovechó Sandoval Y sacó Rápido Para Lescano Otra vez Para Sandoval Sandoval Que se la va a intentar Llevar Entregaba Para Borcillo Patinó Borcillo Recupera Silvio Paredes Otra vez El pelotazo A campo de defensa El rechazo Devolviendo De Gerner Complementa El gordo Lescano Silvio Paredes Que le gana una vez más a Borcillo La tiene Mastrangelo Pone la línea central Dio para Cajiao Recupera Gerner Se la lleva Rojas Rojas Llevándose el balón Rojas Intentaba tocar para Borcillo Recuperaba Lescano Infracción de Ferrer Tiro libre para defensa Va Gerner Se lo va a dejar A Cordero Lo pidió Piru Entregó rápido Para Rojas Se equivoca Cajiao Que se recuperó Y le robó Ahora el que recupera Es Beraza Se la lleva Cajiao Entrega para Bermegui Bermegui Hace el cambio de frente Salta Acuña La para con el pecho Pero la pierden Con Mauricio Lescano Y se la lleva Sandoval Viene a taparlo Peralta Rebota En el cuerpo Del grandote Número 7 Pelota fuera Lateral En ataque para defensa Y justicia Ya lo hizo Martín Sandoval Infracción De Silvio Paredes Sobre Roberto Leiga Tiro libre Para defensa En forma oblicua De izquierda Derecha Va nuevamente Pirulo Cordero Por ahora Tres hombres Dentro del área Defensa Va también El capitán Carlos Carabin Para el rebote Está Gerner Por izquierda Y Rojas Por derecha Viene el centro Sale sin problemas El número uno Cristian Muñoz El arquero del juvenil Y se hizo Del balón Ganó Maidana En ese En esa pelota Dividida Con Beraza Sacó afuera Maidana Aprovechó la gente De Sarmiento Hizo el au gol La tenía Cajiao Corta el gordo Lescano Muy bien ubicado Lescano Va a tocar Con Borrillo Le rebota Justo a Cajiao Le cayó la pelota A Cristian Muñoz Con mucho de fortuna Sacó rápidamente Cajiao La baja de cabeza Ferrer La va a perder Con el gordo Lescano Infracción de Ferrer No cobra Loureiro Ahora Gerner Toca afuera Lateral Para El equipo De Luciano Polo Mastrangelo Peralta La dejó pasar Recupera Muratore Peralta Que le gana A Carabin Se recuperó Martín Sandoval Y de media vuelta Hizo rebotar La pelota En Peralta Pero Con Poca fortuna Le rosa También la pelota Sandoval El lateral Es para Sarmiento Va Mastrangelo Al estilo Mariano De la Fuente Centro al área En el au gol La pelota Que queda ahí El despeje De Martín Sandoval Otra vez Silvio Paredes Poniendo la pelota En el área Bermegui Que no puede Va la gente De defensa El rechazo De Sandoval Le rebotó a uno Le quedó ahí Va abajo Dice que no El árbitro Ganó San Martín Y a mí me quedan Realmente Muchas Muchas dudas Cayó Bermegui Y ahí Lateral Para defensa Ahora La gente De Jurín Se enoja Con el árbitro Ya lo hizo Rojas Para Leiga Va Silvio Paredes Que se anticipa La pelota Que no va a salir Chilena De Silvio Paredes No alcanza Rojas Si Alcanza Veraza Veraza Que abre la cancha Entrega Para Mastrangelo Se anticipa Gerner Rebotó la pelota En el cuerpo Gerner Va a salir Gustavo Labarriaga Entrega Para Mastrangelo Este para Cajiao Cajiao Que va a entregar Otra vez Para Mastrangelo La pelota Que la recibe El marcador Lateral El pelotazo Para Peralta Ganaba Sandoval Se recupera Peralta Lo va a marcar Sandoval Entregó Para Bermegui Abajo Va Muratore Atrás Bermegui Para Ferrer Más atrás Para Mastrangelo El pelotazo Buscando a Cuña Devuelve El capitán De los varelenses Carabin No alcanza Borrillo Si la gente De defensa La tiene Luciano Polo Da para Cajiao Cajiao Que va para Dami Se proyecta El lateral izquierdo Lo que tomaba Del cuerpo Lescano La pelota Fue para Berasa Rebotó Bermegui Que hizo Como una barrera Dentro del área Y se salvó Defensa La tiene otra vez Cajiao Entrega otra vez Para Berasa Se vienen otra vez Los verdes De Junín Va abriendo La cancha Para Ferrer Lo viene a marcar El gordo Lescano Retrocede Ferrer Manda al centro Corta Sandoval Y pasa el peligro El rechazo De Sandoval Lucha Olavarriaga Con Borrillo Borrillo Con el balón Faudio Olavarriaga Tiro libre En el círculo central Para defensa Y justicia Hay llamado De atención Del gallego Loureiro Para Bermegui Que aún Debe estar Protestando La acción Del penal No concedido Carabín Para Lescano Rápidamente Aquí no se habla Más Dijo La tiene Borrillo No alcanza Rechaza Gustavo Olavarriaga Pelota Fuera Lateral En ataque Para defensa Va Martín Sandoval Entregó Para Lescano El gordo Lescano Que tiene acajeado Con un amague Se lo saca De circulación El centro Va a buscar Leiga Gana Dami Rechaza Dami Va Bermegui Marca Maidana Se le va Bermegui Afuera Tiro Libre No Lateral Para defensa 19 minutos De esta primera etapa Igual En Junim Defensa Y Sarmiento Sarmiento Defensa Cero por cero Lo sacó Lateral Maidana No alcanzó Leiga Dejó salir Olava Riega Saque de arco Para Sarmiento Lo hizo Cristian Muñoz Rápidamente Para Mastrangelo La trae Norberto Mastrangelo Le pegó Val Cortó Sandoval Va El pelotazo Para Borcillo Rechaza Violentamente Silvio Paredes Pelota Fuera Lateral En ataque Para defensa Y justicia La pelota Para el gordo Lescano Tomando las imágenes Como siempre Miguel Andrada El gordo Lescano Intentaba habilitar Para Cordero Ganó Cajiao Robando Faud de Maidana Sobre el número 9 Bermegui Tiro libre Para Sarmiento Cajiao Que acomoda Toca cortito Para Cuña Este Para Mastrangelo Mastrangelo Que pone el pelotazo Para Bermegui Cortaba Gerner Sombrerito De Gerner Toque Para Pirulo Cordero De primera Para Pablo Rojas Rojas Que se anima Le pega La pelota Que sale Una masita Sin problemas Para el 1 Del equipo De Luciano Polo Siempre saliendo Por Mastrangelo El juvenil Arquero Cristian Muñoz Mastrangelo Que pone el pelotazo Peralta Que se anticipa Y la baja Curia Muratore Entregó Para Cajiao Se proyecta De atrás Rojitas Ganó Y recuperó Carabin Entregó Para Sandoval Que está haciendo Muy buen partido La pelota Que rebota En Ferrer La tiene Muñoz Perdón Era Acuña Intentaba habilitar A Bermegui En definitiva Cajiao La puso Para Dami Lo marca Leiga Con infracción Tiro libre Para Sarmiento Acuña Veraza Va a venir El centro Veraza Otra vez Para Acuña Marca Marca Y recupera A Gerner Bien por el polaco El polaco Que ahora está Bidlo Con quien juega Nadie por ahí Nadie por allá Rebota En Cajiao Pelota El número El número 6 Paredes Recuperaba Ahora Ahora la amarilla Ahora la amarilla Es para Leandro Muratore Tres amonestados Tiene defensa Ninguno Sarmiento 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 De Junín Quedó Norberto Mastrangelo En el piso Mastrangelo 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 Gracias. Acuña que pone el pelotazo, la pelota que queda ahí, la saca roja, le pifió, sacan definitivamente Gerner, va Roberto Leiga a luchar con Adami, Adami que entrega atrás para el último hombre, en este caso es Cajiao, Cajiao que trae el balón, le va a pegar otra vez a campo de defensa y justicia, la rebota Cordero, no alcanza Gerner, sí Lescano, mal le pegó Lescano, recupera Cajiao, pero le roba Borrillo, no tiene estado físico Borrillo contra Acuña y contra Ferrer, ganó la gente con camiseta verde, se la llevó Acuña, recuperado otra vez Mastrangelo, otra vez con 11 jugadores Sarmiento, Ricardo Cajiao que toca para atrás, la tiene la barriaga, para Acuña, para Cajiao, va a robar Rojitas, no puede, no alcanza, el que corta ese pase es Cordero, no pudo Adami, lateral para Sarmiento, ahora sí va a poder Adami, pero con las manos, Adami, va Berasa, marca Maidana, corta Lescano, le cayó Adami, centro, salta Peralta, de taco para Bermegui, Bermegui que abre la cancha para Ferrer, Ferrer que le pega mal, luchaba Lescano, infracción de Lescano, y está poniendo, o inclinando la cancha, el gallego Loureiro, a los 24 minutos, cobra una infracción de Lescano, que para mí, con seguridad, le puedo decir que la infracción, era de Ferrer, sobre Lescano. Tiro libre, sumamente peligroso, viento en contra, tiene Sarmiento durante esta, primera etapa, está acomodando Bermegui, dos hombres a modo de barrera, para desorientar, al arretero de defensa pone Sarmiento, cinco hombres en la barrera, va Bermegui, le pega, vuela, Carlitos San Martín, y rechaza con sus puños, le cayó a Gustavo Lavarriaga, nuevo centro, que va a caer sobre el área de Carlitos, arriba Luna, arriba San Martín, y ahora, cobra una infracción de Mastrangelo, sobre el golero de defensa y justicia, que queda en el piso, pide atención, el uno visitante, la gente, de Sarmiento, Polo reclama que Carabin la había agarrado con la mano, y netamente se han olvidado, y me lo acota bien Juan Alberto Alario, de que el árbitro había cobrado una infracción por Carlitos, y sigue reclamando la gente de que Carabin la había tomado con la mano, es increíble, el desconocimiento del reglamento que tiene la gente de Sarmiento, quiere aprovechar de esta jugada alguna acción, sacó Carabin, ya ha recuperado Carlitos San Martín, va el cabezazo de Acuña, era, perdón, Silvio Paredes, recupera la gente de defensa, la tiene Rojas, el pelotazo para Leiga, Adami que no lo va a poder cerrar, se lo sacó de encima, pega Leiga, el primer palo en dos tiempos nuevamente, el chico Cristian Muñoz se hace del balón, cuando entraba por el segundo palo, Borcillo pedía al centro de su compañero de equipo, que en esta ocasión no le llegó, Silvio Paredes, entrega para Mastránchero, lo tiene a Ferrer al costado, el peladito Ferrer entregó otra vez para Silvio Paredes, domina el capitán de los verdes, el derechazo a campo de defensa y justicia, salta Peralta, pasó Muratore, recupera Carabin, lucha Bermegui, saca el córner, en definitiva Sandoval, pelota muy, muy envenenada, no salía de ese sector, y el córner para el equipo visitante, ese es el primero del partido, le va a pegar desde punta derecha a izquierda, y con pierna derecha Marcelo Acuña, pelota al área de defensa, la pelota que no puede ni Peralta, ni Bermegui, Pablo Rojas que le queda, posición adelantada, justo había cobrado, en línea, Carlos Celano, va el mariscal Carabin, poniendo la pelota en juego, salta Borrullo, cabezazo de Borrullo, Silvio Paredes que salta, cabecea, la Cardero para Rojas, no puede pasar entre dos, recupera la gente, Sarmiento, hace rebotar Mastrangelo, la pelota a la paja, Bermegui, pagó Maidana, también pagó Cordero, sigue Bermegui, cambio de frente, pelota que retrocede por el viento, Ferrer que se la deja Mastrangelo, Mastrangelo que domina, entrega para Marcelo Acuña, el diminuto volante que se mueve por toda la cancha, otra vez pelotazo para la subida, esta vez de el número cuatro Mastrangelo, hace rebotar en Sandoval, pelota afuera, córner número dos, para el equipo de Sarmiento, ya lo hizo Acuña, la pelota al primer palo, el cabezazo del número nueve, Bermegui, dice que fue de Gerner, el árbitro del encuentro, también en línea, nuevo córner para el equipo local, Acuña, pelota al centro, sale con los puños, Carlitos San Martín, va Cajiao que la para, recupera Rojas, también Borcillo, se la lleva Borcillo, intenta ganarle en velocidad, al número tres Adami, la pelota Adami entregó a su arquero, va a marcar Pablo Rojas, no quiso problemas, Muñoz echando la pelota al lateral, lateral en ataque para defensa, que salió del corto asedio, que le ocasionó en los últimos minutos, el equipo local, la pelota fue a poder de Maidana, Maidana que envía el centro, mal con el centro, la pelota fue muy atrás, recupera Ferrer para Sarmiento, va Ferrer, con el balón, ya Luciano Polo, se parece a Gostinelli en los gestos, la pelota la tiene Cajiao, le quita Rojita, Rojas para Lejano, otra vez, intentaba devolver Lejano, recuperó Cajiao, la tiene Bermegui, para la subida de Berasa, lo va a marcar Maidana, llegó Berasa, la pelota no se fue, intenta desbordar, cubre Maidana, le gana con el cuerpo, y se la lleva, en definitiva, el que sale, es el capitán del equipo, Carabin, Carabin que entrega para Leiga, Leiga que tiene que tocar para Lejano, la pelota que le quedó atrás, la tuvo que esperar, hace alargar para Sandoval, Sandoval que va a entregar para Borcillo, no, se la va a entregar, sí, por arriba, muy bien Sandoval, la entregó para Borcillo, Borcillo que se saca un hombre encima, infracción de Ferrer, tiro libre para defensa, Llegando a los 31 minutos de la primera etapa, igualan en Junín, Sarmiento y defensa, cero por cero, el tiro libre, la va a acomodar, Mauricio Lejano, también está, el número 8, Fabián Alberto Cordero, pasa por arriba, Cordero le pega, Lejano de zurda, pelota al centro, el cabezazo, rechazando de Mastrangelo, le pegó de primera, en el rebote, Pablo Rojas recupera Rojas, le taloneaba los talones, Mastrangelo, Rojas que no aprovecha la jugada, Mastrangelo hace rebotar, en un hombre de defensa, pelota fuera, estaba dentro del área, cuando le pegaba en los talones, el número 4, Mastrangelo, a Pablo Rojas, el lateral ahora va, Adami, entrega para, Olavarriaga, perdón, Paredes, ahora sí, Olavarriaga, Olavarriaga, para Beraza, Beraza que se mueve, entrega para Ferrer, Ferrer que retrocede, dejó pagando al gordo Lejano, entregó para Mastrangelo, Mastrangelo que va a poner, línea paralela al centro, para Peralta, Recupera Carabin, pierde con Peralta, rebota en el cuerpo de Carabin, pelota al fondo, córner para Sarmiento, Nuevamente el número 11, Marcelo Acuña, con pierna derecha, sale el sol en Junín, pelota al área, ahí había un empujón sobre Gerner, le cayó a Rojitas, con una más que se saca un hombre encima, abre para el gordo Lejano, la va a tener que hacer correr para Rojas, viene a tapar Mastrangelo, le gana en la velocidad, le puso el codo en el cuerpo, en la cara prácticamente, Mastrangelo, a Rojas nada, cobra el gallego Loureiro, cajeado, la tiene Paredes, Paredes para Ola Barriaga, Ola Barriaga entrega para Marcelo Acuña, Acuña con el balón, Acuña que se manda, hace señas para la izquierda, aparece por atrás, mandándose el lateral Adami, retrocede otra vez para Acuña, por derecha se manda Ferrer, el pelotazo iba en su búsqueda, el cabezazo de Gerner, recupera Ferrer, se metió en el área, hace un par de amagues, está Sandoval, lo sacó del área Sandoval, lo va a cubrir Sandoval, rebota en Sandoval, lucha Sandoval, le roba Gerner, muy bien Martín Sandoval, la tiene el gordo Lejano, lentamente amaga, el pelotazo muy buen puesto para Rojitas, empujón del número 4, otra vez con el cuerpo, dice, yo le vi bien la mano extendida, el gallego Loureiro, otra vez no me está gustando, la tiene el cordero, cordero para el gordo Lejano, el gordo Lejano que tiene que retroceder, la perdió con Olavarriaga, verá ya que la pone para Peralta, vamos a ver si llega Carabin, Carabin que le gana a Peralta, pero no puede con Olavarriaga, el centro, va Maidana, se anticipó, viene el cabezón, ensayaba a una chilena, Bermegui, la recupera Sarmiento, Adami se la entregó a Cajiao, otra vez para Adami, Adami que la pone para Acuña, Acuña que va a enviar el centro, amaga ante el cabezón Maidana, el centro de Acuña, pelota que se va por línea de fondo, saque de arco para defensa. 34 minutos de esta primera etapa, un solo sofocón pasó realmente, el golero Carlos Salmartín, ante un tiro libre de Bermegui, rechazó Maidana, le cayó a Adami, Adami con el balón, entrega para Acuña, Acuña que se va, Acuña que viene con la pelota dominada, va a abrir la cancha, no la va a poner para la subida de Adami, cubre muy bien, Carabin quiso cubrir con el cuerpo, la pelota le tocó el pie, y tuvo que en definitiva, sacar por línea de costado, lateral en ataque para el equipo local. Daniel Adami que va a poner en juego nuevamente el balón, con el cabezazo de Maidana, había infracción del grandote Peralta, tiro libre para defensa. va el capitán del equipo hoy, es Carlos Carabin, le pegó de derecha, saltaba Daniel Adami, la pelota que la peinaba, pelota fuera, lateral en ataque para defensa, va el cabezazo Maidana, Arnaldo Agustín Maidana, reemplazante de los 10 minutos de esta primera etapa del Coto Vallejos. Maidana, lo busca Rojas, va a cubrir Cajiao, vamos a ver si la deja salir Rojas, cubre Rojas, se va el balón, dice que se había ido, nos queda realmente la duda, estamos lejos, pero esta vez el gallego estaba ahí nomás, el gallego es Loureiro, por supuesto, saca Mastrangelo, Mastrangelo con el balón, entrega para Beraza, Beraza retrocede para Silvio Paredes, Paredes que entrega para Ola Barriaga, otra vez para Guillermo Beraza, Beraza que hoy reaparece en lugar de Pereira, Beraza que se saca dos hombres de encima, abajo, infracción de Cordero, y otra tarjeta amarilla del gallego Loureiro, para la gente de defensa y justicia, cuatro amonestados, en el primer tiempo, Fabián Cordero, llega a su segunda tarjeta amarilla, la pelota la tiene Ola Barriaga, abre la cancha para el número cuatro, Guillermo Mastrangelo, Norberto Mastrangelo, pero la recibe Peralta, lucha con Muratore, gana Muratore, envía pelota afuera, lateral en ataque para el equipo local. Mastrangelo, pelota al área, el cabezazo de Muratore devolviendo, le cae otra vez al número cuatro, Mastrangelo, marca a Lescano, Lescano que le roba, complementa a Sandoval, abajo va Ferrer, infracción de Ferrer, tiro libre para defensa, y me deja muchas dudas, también para mí había ganado legítimamente el número ocho local, el balón. Carabin que le pega, pelota a campo de Sarmiento, gana Mastrangelo con Borcillo, que no puede ganar una esta tarde, el rechazo del número seis, Silvio Paredes, la pelota la tiene Cajiao, Bermegui, se cayó Veraza, aprovecha defensa y sale a través de Sandoval, Sandoval que abre la cancha, pone para Leiga, tampoco alcanza Leiga, rechaza la barriaga, la va a bajar el número nueve, Bermegui que completamente retrasado, abajo fue Maidana devolviendo, recuperó Cajiao, la tiene Acuña, lucha con Fabián Cordero, hay una infracción de Gerner, tiro libre para Sarmiento, ya lo hizo Acuña, entregó para el número cuatro Mastrangelo, Norberto Mastrangelo se le entrega a Ferrer, Luis Ferrer con el balón, el centro, va a ver hacia arriba, el cabezazo de Muratone, de Maidana devolviendo, no alcanza Leiga, sí, Adami, Adami con el balón, entrega para Acuña, caía Acuña, se la lleva Gerner, Gerner entrega para Lescano, retrocede para Pirulo, Cordero, Cordero rápidamente para Sandoval, Sandoval que domina, Martín Sandoval para Borcillo, se anticipaba justo Silvio Paredes, que quería devolver la pared, Borcillo, Paredes no lo dejó, pelota afuera, en laterales para defensa, la tiene Martín Sandoval, entrega para el tanque Borcillo, Borcillo que de media vuelta envía al centro, la bajaba con el pecho Leiga, le quedó a Rojitas, Rojitas que amaga por un lado, le va a pegar, le rebota la pelota en el cuerpo de Cajiao, que caía, se anticipa Maidana y recupera, Maidana que se manda, le toca para la subida de Leiga, Gigantes, o la barriaga, Leiga que recupera, Caño para la barriaga, pero no fue productivo, rechazó la barriaga, arriba iba Peralta, empujón de Muratore, tiro libre para Sarmiento, Acuña, la recibe Cajiao, Cajiao abre la cancha, la subida de Ferrer, viene Sandoval y le gana de cabeza, muy bien Martín Sandoval, hasta el momento, entregaba para Borcillo, se anticipó, Paredes enviando pelota afuera, lateral en ataque para defensa y justicia, Sandoval para Gerner, Gerner para Sandoval, rebota otra vez en Ferrer, nuevo lateral para defensa, otra vez la tiene Martín Sandoval, va para el Gordo Lescano, la defiende el Gordo Lescano, entre dos jugadores, se fue muy bien el Gordo, Mastrangelo que le hacía infracción, no cobró el Gallego, la tiene la barriaga, va a intentar sacar, la dejó pasar el Gordo Lescano, la recibe Gerner, Amaga por un lado, se la lleva entrega para Borcillo, intentaba devolvérsela, quitó Mastrangelo, abajo fue Gerner recuperando, recupera ahora Mastrangelo, saca la barriaga desesperadamente, va Maidana y va Bermegui, y lo cubre pelota afuera, lateral, y lo dan para Sarmiento, no, realmente, entre el juez de línea, y el gallego Loureiro, ya no sé qué decir, porque ese lateral, la cubrió muy bien Maidana, para que la pelota se fuera, lo había enviado la gente de Sarmiento, que gana ahora un nuevo lateral, lucha Beraza, infracción de Beraza, inventa, ahora el gallego Loureiro, el tiro libre le va a pegar, 41 minutos 30, el mariscal Carlos Carabin, Carabin que pone la pelota, en campo de Sarmiento, la devolvió Silvio Paredes, complementa a Vacuña, la va a recuperar, Lescano, e inventa una nueva infracción, Loureiro, tiro libre defensivo, para Sarmiento, Mastrangelo para Paredes, Paredes para Olavarriaga, la viene a buscar Beraza, ahí la recibió Guillermo Beraza, la trae para la derecha, otra vez para Mastrangelo, la va a pedir Ferrer, pero va de evolución para Guillermo Beraza, Beraza que se manda como puntero derecho, lo viene a marcar Sandoval, quita Martín Sandoval una vez más, y esta vez en el despeje le pegó mal, pelota fuera lateral para Sarmiento, bien Martín Sandoval en la marca, el número 4, Mastrangelo puso la pelota en juego nuevamente, la luchaba Lescano con la gente de Sarmiento, ganó la gente de defensa, se anticipó a Dami sobre Leiga, que no puede ganar, la pelota fue para Mastrangelo, Mastrangelo que pone el pelotazo, cuidado que va a ver Bégui atrás de Carabin, Carabin que amaga, muy bien, con mucha experiencia, Carabin que saca, Kerner que retrocede para Sandoval, la levanta para Kerner, Kerner que no puede dar la media vuelta, le pega mal lateral en ataque, para el equipo de Sarmiento, 43 minutos, 10 segundos, Mastrangelo, la pelota va para el grandote Peralta, Peralta que lo tiene Sandoval, amaga, se va a ir Peralta, manda al centro, sale Sarmartín, y contiene, en dos tiempos, la pelota fue del uno, del equipo de Florencio Varela, hace botar el balón en el piso, y va a venir el derechazo, que va a caer a campo, de Sarmiento de Junín, pelota en el aire, va a saltar Paredes, que le gana Borcillo, la va a recibir Gerner, Gerner que la pone para Leiga, no llega a la pelota, Leiga rechazó Mastrangelo, recupera Lecano, de cabeza, otra vez Borcillo adentro, se anticipó Mastrangelo a Leiga, saca en definitiva a Cuña, y la recibió otra vez Gerner, retrocede para Lecano, Lecano que pone nuevamente, el despeje de Adami, le cayó a Rojitas, manda al centro, el que despejaba ahora era Silvio Paredes, le caía a Bermegui, recupera a Lecano, defensa en este momento, asediando al equipo local, Lecano le rebotó Cajiao, le cayó a Beraza, abre rápido para Cajiao, se la deja para Ferrer, Ferrer que va a salir, Ferrer que toca por un lado, recupera Gerner, que se dio cuenta, infracción del número 8, y es tiro libre para el equipo de defensa, y va la primera amarilla del partido para la gente de Sarmiento, el número 8 Ferrer, que se salvó de la expulsión el sábado en Varela, Carabin, va Leiga, abajo Mastrangelo, afuera Leiga, la pelota mejor dicho, el lateral en ataque para defensa, va Martín Antonio Sandoval, Rojitas que la pide también en Mauricio Lecano, la recibe el gordo Lecano, lo marcan dos, Mastrangelo, y o la barriaga, toca Mastrangelo, lateral para defensa nuevamente, lateral en ataque, 45 minutos cumplido, la pelota fue al área, el cabezazo de la barriaga al córner, córner para defensa y justicia, va Pablo Rojas, el primer córner del partido que es a favor de defensa, los 45 minutos 20 segundos, viene el centro, el cabezazo despejando de veraza, le cayó a Rojas, va a enviar nuevo centro, quiso habilitar a Gerner, Gerner que corta a Acuña, Acuña que manda el pelotazo, cayó Peralta, no dijo nada el árbitro, había infracción de Sandoval, despejó Carabin, termina el primer tiempo, dijo el gallego Loureiro, 45 minutos 47 segundos, final de la primera etapa en Junín, cero para Sarmiento, cero para defensa y justicia, un partido entretenido, con dominio por momentos del equipo local, con algunos fallos de Manolo Loureiro, sobre todo llenando de tarjetas amarillas, al equipo de defensa y justicia, que si pasa a esta instancia, no podrá contar para el sábado próximo, con el gordo Lescano, porque llegó a la cuarta, se fue lesionado el Coto Vallejos, ingresó por él a los 10 minutos, Arnaldo Maidana, y mucho tendrá que hablar ahora, tanto Luciano Polo, en Sarmiento, como José Mallé, en defensa, para ver, si este partido se puede definir en los 90 reglamentarios, o habrá que ir a la largue, o en definitiva, a la suerte, a la fortuna, de los tiros desde los 11 metros, los tiros libres penales. Este es nuestro estilo, siempre diferente. No arriesgue con improvisados, la voz del estadio, y única. La auténtica cancha de deporte, en dos direcciones, Bolinas de Argentina, 408, Roquezaes Peña, 26. Heredia Deporte, la auténtica cancha de deporte. Heredia Deporte, la auténtica cancha de deporte. En dos direcciones, Bolinas de Argentina, 408, Roquezaes Peña, 26. Heredia Deporte, la auténtica cancha de deporte. Todo el gas, la mayor empresa de gas, en junio, el servicio más rápido y eficiente, todo el año. Agua sugerida, a la febrera, 27710, 3175, Roquezaes Peña, 254, 256. Ahí la panza. Ya están los equipos, dentro del campo de juego, para iniciar los segundos, 45 minutos. Y el buen gusto, va con vos, porque así es, no hay que hacer, no hay que hacer. también las autoridades del encuentro, en defensa, no hay cambios, en principio, solamente el producido, en la primera etapa, del cabezón Maidana, por el Coto Vallejo. Tampoco cambios en Sarmiento. Recordamos, Muñoz con el 1, 2, Solabarriaga, 3, Adami, 4, Mastrangelo, 5, Cajiao, 6, Paredes, 7, Peralta, 8, Ferrer, 9, Bermegui, 10, Veraza, 11, Acuña, por el equipo, de Sarmiento, por defensa, 1, San Martín, 2, Carabín, con el 13, Maidana, con el 4, Sandoval, 5, Gernar, 6, Muratores, 7, Leiga, 8, Cordero, 9, Borrullo, 10, Rojas, 11, Lescano, todo listo para la inicición del segundo tiempo, acomodando su cronómetro, el juez del encuentro, Manuel Loureiro, 2, 4, su poseedor puede pasar a Vincuardo, por la esquina número 1. ¿Qué es lo que se hace? Un minuto 0, del segundo. Se inició la segunda etapa, Movió defensa, le pega a Lescano, en la búsqueda de la subida de Leiga, rechaza a Dami, en dos oportunidades, Veraza, se saca de encima, al pirulo cordero, Veraza que se va con el balón, enfrenta a Gernar, entrega para Cuña, quita Carabín, la pelota le cae a Cajiao, abre Cajiao, cortó Lescano, Lescano que la pone para Gernar, Gernar que llega primero, se la lleva Gernar, y hay empujón del número 4, Mastrangelo, la pelota se fue afuera, es lateral para defensa, no cobró Loureiro, o sí, tiro libre, había cobrado Loureiro, tiro libre para defensa, va Carabín, le pegó Carabín, corta Mastrangelo, devolviendo, pelota, campo, defensa y justicia, va Peralta, cubre, Sandoval, pelota afuera, lateral para defensa, rápido Martín, Sandoval para, Carlos San Martín, el héroe, se le entrega, al cabezón Maidana, Maidana que le pega para adelante, no alcanza Cordero, sí a Dami para rechazar, tampoco Rojas, cabezón Maidana que rebota el balón, cayó a Cuña, nada, cobró el árbitro, la tiene Berasa, la pisa, y hace pasar de largo a Gernar, entrega hacia la derecha, para Mastrangelo, Mastrangelo que domina el balón, enfrenta a Gernar, pelota en la búsqueda de Bermegui, rechaza de media vuelta, Sandoval, la bajó Ferrer, Ferrer que se saca un hombre de encima, entrega para Acuña, Acuña con el balón, Acuña con el balón, corta Rojas, aprovecha a Gernar, y lleva, entrega para Cordero, Cordero con el balón, se la va a entregar a Roberto Leiga, por la derecha, se viene Leiga, enfrenta a Dami, amaga, 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 y se la lleva, se desbordó Leiga, Leiga que enfrenta a Olavarriaga, que va abajo, toca, pelota al fondo, córner para defensa, y va Pablo Rojas, no está Galleguillo, hoy en el primer equipo, para tirar los tiros libres de esquina, está con el número 15 en el banco, va Rojas a acomodar el balón, y le va a pegar, tampoco está de la fuente, para ir al primer palo, el que está es Leiga, en el primer palo, el centro de Rojas, va el segundo, pelota que pasa, no alcanza Lecano, sí, Olavarriaga para salir jugando, Olavarriaga va a enfrentar a Gerner, no, el remate, buscaba Peralta, se anticipó, a Carabini, la tiene Peralta, amague para un lado, se va para el otro, entrega para Cajiao, Cajiao para Guillermo Berasa, Berasa que la va a poner para Peralta, no pone el centro, para Bermegui, bien, Martín Sandoval, de media vuelta, echando la pelota afuera, lateral para Sarmiento, toma carrera para hacerlo al estilo de De La Fuente, Mastrangelo, pelota que cae como un centro al área, el cabezazo de Gerner, en segunda instancia, Carabin, el rechazo del Gordo Lescano, el que lucha es Borcillo, Lescano Borcillo al número 6 Paredes, se frenó, entregó para Leiga, Leiga que ahora se fue por punta izquierda, se tiraba a Dami en el piso, infracción de Dami, sobre Leiga, y el tiro libre, es para defensa y justicia, de izquierda, derecha, usted lo está viendo, por Canal 6, Visión Sur, y se mueve todo el banco de defensa, con excepción de Gagliardi, me acota, hoy Juan Alberto Alario, que está en nuestra cabina, la cabina número 2, del estadio, de Sarmiento de Junín, va el Gordo Lescano, viene el zurdazo, pelota en el aire, se llega a Borcillo, le pegó mal Borcillo, aprovechó Cajeo para sacar, recupera Gerner, el que rechaza violentamente Ferrer, Bermegui que no puede, la tiene Cordero, pelota afuera, lateral, defensivo para el equipo local, se está moviendo, Máximo Ariel Perdechisi, Daniel Eduardo Segura, y también Jorge Alberto Galleguillo, la pelota la tiene Bermegui, no alcanza, pelota afuera, levantó el línea, Marcelo Negrete, su bandera, el lateral es para defensa, Martín Antonio Sandoval, con la pelota en sus manos, la búsqueda de Borcillo, se anticipó Paredes, pelota afuera, gana metros, en nuevo lateral defensa, va otra vez Martín Sandoval, la pelota, que va para Borcillo, Borcillo de media vuelta, el centro está dentro del área, Leiga, Leiga tapado por Adami, pelota que rebotan en las piernas, del número 3, se va al fondo, córner para defensa, segundo, en este segundo tiempo, esta vez, es desde punta a izquierda, también va Pablo Martín Rojas, el hijo del recordado Ángel Clemente, que le va a pegar con pierna derecha, pelota que ya está en el aire, al primer palo, el cabezazo de Cajía, enviando la pelota a través por el fondo, nuevo córner para defensa, tercero en el segundo tiempo, esta vez bien abierto el centro, el cabezazo de la barriaga, va a complementar a Acuña, la corre Cordero, la pelota que va a salir, Cordero que no la deja, la tocó para atrás, para Maidana, la pone el centro, otra vez a la media luna, sale despejando Silvio Paredes, no puede Sandoval, sí, Carabin para salir jugando, Carabin que pone el pelotazo otra vez cerca de la media luna, el cabezazo de Silvio Paredes le cayó a Rojitas, infracción de Cajiao, no cobró Lodureiro, se la lleva Ricardo Cajiao, la tiene Cajiao, cruza la línea del medio, la pelota va para Acuña, por la punta izquierda, Acuña que hace rebotar la pelota en Sandoval, había infracción de Sandoval, pelota afuera, vamos a ver qué cobró el árbitro, si córner o lateral, porque Maidana llegó a despejar, pero no vimos si había sido córner el lateral, toma carrera nuevamente el número 4, Mastrangelo, el despeje con los puños, de San Martín, quedó corto, le pegó por arriba, Beraza y Carabinque con mucho esfuerzo, intentaba cerrar, al final la dejó pasar, porque la pelota fue afuera, un susto, le dejó cortita Carlitos San Martínez en ese despeje, y pasó el susto para la gente de defensa, la pelota que va por los aires, ahora tiene viento en contra, defensa y justicia, Silvio Paredes que hace rebotar la pelota en Borcillo, no sale, dio una media vuelta a la barriga, y desairó a Borcillo, el centro, el cabezazo de Maidana despejando, pelota fuera, lateral en ataque para el equipo de Luciano Polo, la pelota para Cajiao, Cajiao para Mastrangelo, Mastrangelo que envía un centro de zurda, saltaba Peralta, el cabezazo de Acuña buscando Bermegui, rechaza de media chilena Muratore, cabeceaba Lescano, recuperaba Borcillo, ahora recupera la gente de Sarmiento, se anticipó Maidana, muy bien, Maidana para Rojas, Rojas que le va a intentar ganar en la velocidad, a Olava Arriaga, va al piso Olava Arriaga, enviando la pelota por el lateral, lateral en ataque para defensa, no está Mariano para hacerlo como lo hace hoy, Mastrangelo, como un centro, si está Pirulo Cordero, la pelota va a ir para Rojitas o para Leia, va para Leia, el cabezazo en Palomita de Silvio Paredes, recupera Cordero, Cordero de media vuelta pone un centro de zurda, el cabezazo despejando de Ferrer, en segunda instancia fue Cajiao, recupera Sandoval, fue Cajiao abajo, ahora la pelota le cae a Lescano, lo va a enfrentar a Mastrangelo, con un amague lo desaira, con dos, pasó tres jugadores en dos amagues, el centro, había posición adelantada del número siete, Roberto Leiga, marcó en línea a Carlos Celano, tiro libre defensivo para Sarmiento, bien Lescano en el segundo tiempo, la pelota fue para Mastrangelo, Mastrangelo lentamente lleva el balón, se van jugando los primeros ocho minutos, casi nueve, y va de esta segunda etapa, igual en el Juin Sarmiento y defensa, cero por cero, Cajiao que va a tener que entregar para Paredes, tapaba Borcillo, la pelota la tiene Paredes, el pelotazo para Peralta, gana Muratore, Muratore para Cordero, se viene Cordero, la pelota que tiene el equipo en la derecha para Rojitas, Rojitas que alarga más todavía para Roberto Leiga, fue abajo la barriaga, Leiga que la defendía, rebota en la pierna izquierda del número dos, es lateral en ataque para el equipo de Defensa y Justicia, Maidana, no alcanzaba Rojas, va a alcanzar, sí, o la barriaga para salir jugando, o la barriaga que pone el pelotazo para Peralta, Peralta que está ya en una lucha cuerpo a cuerpo con Sandoval, Peralta con el balón, Sandoval que lo marca, le quita, la toca en definitiva, en última instancia el número siete local, lateral defensivo para Defensa y Justicia, Martín Sandoval en la búsqueda de Borcillo, había un empujón de Mastranche, lo pasa por atrás, Lescano llegó antes el número dos, o la barriaga para despejar violentamente la pelota fuera, lateral para Defensa una vez más, otra vez Martín Antonio Sandoval poniendo la pelota en juego, ahora no alcanza Borcillo, sí, la pelota fue mansamente a los pies de la barriaga, o la barriaga la juega para el número cinco Cajiao, Cajiao que abre la cancha, la pelota va para Berasa, se anticipaba Maidana, la gana Cordero, Cordero la pierde porque la cortó a Dami, le cayó a Cajiao, Cajiao que abre la cancha hacia la derecha para Mastrangelo, Mastrangelo que se viene otra vez en ataque, lo va a enfrentar a Gerner, entrega para Cajiao, Gerner para Acuña, perdón, Cajiao para Acuña, la pelota fue para Ferrer, va Lescano, se cayó Lescano, se llega Ferrer, manda al centro, le cayó a Acuña, y se salva defensa, Berasa estaba ahí solamente para soplarla, para empujarla, estaba ahí, se salvó defensa y justicia, una entrada fulminante, con mucha fortuna, de Acuña, la pelota que se fue prácticamente, besando el palo derecho, de Carlitos San Martín, y defensa, ahora, está con un déficit, ante Sarmiento, en jugadas de peligro, al cual nos referimos, la sacó Carabin, ya la pelota va del círculo central, la recibe con el pecho Leiga, la pierde con Silvio Paredes, pero recupera Cordero, Cordero la puso para Borcillo, a la derecha, de primera, no pasó la pelota, estaba Rojita, solo atrás, rechazó Mastrangelo, no pudo Gerner, la pelota le quedó a la gente de Sarmiento, Veraza que la entrega para Ferrer, Ferrer que se viene por la derecha, lo sale a marcar Lescano, el pelotazo en la búsqueda de Peralta, una vez más Martín Sandoval que gana, Lescano para Gerner, Gerner que le amaga a Cajiao, se la entrega para Rojas, se deja anticipar por Mastrangelo, la pelota era robada por la gente de Sarmiento, le cortó el avance, la Adami que ya se le entrega para Bermegui, Bermegui que apareció poco en este segundo partido, va la pelota para la subida del número 3, Adami le cobró infracción a Carabin, el árbitro del encuentro, tiro libre en ataque para el equipo de Sarmiento, va a acomodar el número 11, Marcelo Acuña, dos hombres en la barrera de defensa, son Rojas y Laiga, todos Sarmiento en campo de defensa y justicia, con excepción del número 1 del juvenil Cristian Muñoz, viene al centro, la pelota en el aire, el cabezazo despejando de Lescano, le cayó a Cajiao, viene a taparlo Borrosillo, Borrosillo no puede cortar ese centro, que termina despejando Rojas, le cae una vez a Cajiao como si tuviera un imán, Cajiao que domina el balón, amaga punta, y la pelota que va, aparece Acuña del segundo palo, se recupera el cabezón Maidana y rechaza, Rojas que toca para Cordero, lo viene a tapar Cajiao, para Leiga otra vez para Cordero, de primera, abre la cancha ahora hacia la izquierda, para Lescano, le va a amagar a Ferreri, se va a meter por el centro, Lescano que va a hacer correr otra vez, para Pablo Rojas, por el segundo palo aparece, Borrosillo entrega para el primero, para Leiga que no llega, ha sido la barriga para despejar, la recibió Cordero, otra vez, esta vez para la derecha, para Leiga, Leiga que se va a marcar, Leiga que va a pasar entre dos, Adami que le saca, le cae a Cordero, Cordero que pone la pelota, el segundo palo para la subida, Dejerner aparece en el área, justo Borrosillo, de atrás se anticipa, Mastrangelo, sin ninguna infracción, manda la pelota al fondo, y córner para defensa y justicia, va a ir, el gordo Mauricio Lescano, va a poner este centro lentamente, va Mauricio Lescano, deja que las agujas del reloj corran, 13 minutos 55 segundos de la segunda etapa, 0 por 0, un Junín Sarmiento y defensa, va el gordo Lescano, Amaga envía del centro, al primer palo, y va Leiga, pelota al segundo, el despeje de Mastrangelo, le cae a Gerner, Gerner que abre otra vez para Lescano, Lescano de taco para Gerner, dejándolo habilitado, Gerner que intenta desbordar, se frena, lo marca Acuña, otra vez Gerner para atrás para Lescano, la defiende Lescano, la pierde con Mastrangelo, pero la recupera Gerner y la vuelve a perder Lescano, la pelota la tiene ahora Acuña, con dos, media vuelta a Calecita, la pelota fue para Peralta, infracción de Sandoval sobre Peralta, tiro libre para Sarmiento, Ferrer que le pega para la subida de Olavarriega, que intenta sorprender, lo viene a tapar Borcillo Olavarriega que manda al centro, la pelota va para Bermegui, un empujón de Bermegui sobre Sandoval, dejó pasar la pelota, no cobró Loureiro, la tiene Bermegui, entrega para Acuña, le pegó como venía, y ojalá le siga pegando así toda la tarde, pelota afuera, saque de arco para defensa. El saque de arco lo toma Carlos José Carabin, la pelota que va al círculo central, el cabezazo de braza bajándola, la tiene el grandote Peralta, Peralta que se frena, lo enfrenta Maidana que le quita, la recibió Leiga, Leiga que la defiende, la devuelve hacia atrás, pero la recibe Gerner, Gerner alarga para Lescano, que alarga más aún todavía, para la subida de Martín Sandoval, Martín Sandoval entrega para Borcillo, Borcillo que le gana en una media vuelta, al número 4 Mastrangelo, corta abajo el número 2, Ola Barriaga, pelota afuera, lateral en ataque para defensa y justicia. Bien paradito la defensa, va Martín Sandoval, la pelota iba para Lescano, no logra Lescano, la perdió Lescano, pelota afuera, lateral ahora defensivo para Sarmiento, en cualquier momento me acota Alario, que viene Jorge Galleguillo, la pelota fue para Cajiao, Cajiao que la pierde con, no, parecía que la perdía con Rojas, la recibió Mastrangelo, rebota en la pierna de Rojas, pelota afuera, nuevo lateral para Sarmiento, va Mastrangelo, lucha Bermegui con Sandoval, ganó Bermegui, se la llevó, al que va abajo es Maidana, con Peralta, Peralta para Bermegui, otra vez está Sandoval, se frenaba Bermegui, va abajo Gerner, la recibe Peralta, y abre para Cajiao, Cajiao pone para la izquierda, para la subida de Adami, justo el Piru, Cordero que corta magistralmente, Cordero que la entrega mal, una buena, una mala, la recibió Cajiao, la entrega a Berasa, luchaba con Peralta, la gana Muratore, Muratore que entregaba para Lescano, se dejó anticipar por Ferrer, la pelota que viene al centro, el cabezazo enviando la pelota, al córner de Maidana, cuando se viene el cambio, el segundo cambio, en defensa y justicia, se va el número 11, Lescano, a los 17 minutos, del segundo tiempo, ingresa Jorge Galleguillo, se va a venir el córner, a favor de Sarmiento, Marcelo Acuña, va el primer palo Galleguillo, viene el centro, el segundo palo, el cabezazo despejando, del cabezón Maidana, le cayó a Rojas, que saca la pelota hacia adelante, va a recibir Mastrangelo, Mastrangelo que envía el balón, rebotó en el cuerpo de Pablo, le quedó otra vez con Fortuna, el número 4 Mastrangelo, la pelota fue para adelante, Bermegui que la toca, la dejó pasar Sandoval, pelota fuera, lateral defensivo para el equipo de José Malleo, Sandoval, Sandoval nuevamente, en el lateral, la ganaba Silvio Paredes, la recibía Cordero, para Rojas, Rojas que pone el pelotazo para Leiga, llegaba Dami, va abajo, con infracción, Roberto Leiga, tiro libre defensivo, para el equipo de Luciano Polo, se sigue moviendo, Daniel Segura, también Máximo Ariel Perdiechisi, un solo cambio, le queda defensa y justicia, Adami que toca para Cajiao, Cajiao que hace correr para Silvio Paredes, hoy capitán del equipo de Sarmiento, entrega para Ola Barriaga, Ola Barriaga entrega para Ferrer, Ferrer que la viene a buscar, Ferrer que va a poner el pelotazo, para la subida de Adami, Adami no la deja bajar, le toca de primera, rechazó Maidana de cabeza, Ferrer que recupera, pero el que rebota ahora es Gerner, Gerdami que le gana a Leiga, Leiga que fue abajo y recuperó, remate de lejos, bien por Roberto Leiga, lo vio adelantado a Cristian Muñoz, Cristian que tuvo que retroceder, le faltó un poco de potencia, a ese tiro sorpresivo, para poder sorprender, al uno del seleccionado juvenil, Estuvo defensa cerca de lograr la apertura, Maidana que despeja, la pelota que le cae otra vez a Daniel, Adami, Adami que hace correr para Berasa, Berasa para Acuña, la tocaba en el camino, el número 8, con infracción con mano, dijo Cordero, la tiene otra vez Adami, que recibió de Acuña, la pone para arriba, un amague de Carabin, despeja mal Carlitos, San Martín, pelota afuera, y el lateral es para Sarmiento, fue para Berasa, Berasa que se la deja, al grandote Peralta, el centro, con una mano que le gana, despeja en la línea Carabin, Carabin salvó a defensa, la perdía Carlitos, la tiene Cordero, la pelota fue afuera, se salvó, defensa y justicia, al marical Carlos Carabin, cuando Carlitos la pierde, un hombre de Sarmiento, creo que era Bermegui, la pelota iba con destino, de red, y Carlos Carabin, en la línea, sacó, con un derechazo violento, la pelota se fue, del campo de juego, ahora hay tiro libre, para defensa y justicia, y va hasta el momento, el salvador del elenco de Varela, todavía en la lucha, por pasar a la tercera fase, de este reclasificatorio, el cabezazo del número 6, Paredes, le pega Carlos Carabin, pelota que va por las nubes, la pelota va a ir para abajo, ahí cayó, no pudo ni Pablo, ni Cajiao, siga Lleguillo que luchó, ahora le cayó Cajiao, media vuelta de Cajiao, para desairar a Jorge Galleguillo, la Cajiao por el círculo central, transpone la línea divisoria, el rechazo violento de Martín Sandoval, la pelota que va para arriba, defensa no le tiene que pegar así, tiene viento en contra, pelota al área para Bermegui, manda al centro, le pega en las piernas a Sandoval, y se la entrega larga a Galleguillo, Galleguillo que no la deja salir, Galleguillo que toca para Rojas, Rojas que la va a defender ante Adami, Rojas para Galleguillo, se quedó Jorge, la pelota va afuera, lateral para el equipo de Sarmiento, ya la tiene Mastrangelo, fue para atrás para Olavarriaga, Olavarriaga que se la deja el 5, Ricardo Cajiao, entrega otra vez para Norberto Mastrangelo, con el número 4 en su espalda, le pega al lateral, la pelota que va para el grandote Peralta, va a luchar con Carabin, se encuentran dos tanques, la tiene Peralta, lo marca Carabin, manda al centro Peralta, está en el área Bermegui, la dejó Maidana de cabeza, el remate de Acuña, está en el área, la pelota la toca ahora Sandoval, despeja a la gente de defensa, pero le queda otra vez a Sarmiento, la tenía Berasa, fue Leiga y recupera de atrás, se la lleva Cordero, había caído Leiga, Cordero que abre para Martín Sandoval, tiene que ir Galleguillo, se quedó Galleguillo, se va a encontrar encerrado Sandoval, va a entregar para atrás, para Cordero, Cordero para Diego Gerner, la tiene el polaco, el polaco que va a poner para la subida de Borcillo, le ha ganado la barriga arriba, y recupera en segunda instancia Silvio Paredes, le cayó al tanque Peralta, Peralta entrega mal, la pelota le cayó otra vez a la gente de Sarmiento, se la llevó Acuña, Acuña que pone el pelotazo para la subida, está habilitado Bermegui, Bermegui que en el área, hace un amague, se le quedó a Bermegui, lucha Bermegui con Muratore, se recupera casi casi, hay penal de Muratore, pero no pudo ser para la gente de Sarmiento, Gerner que luchó el despeje de Sandoval, la pelota estuvo rondando, las manos de Muratore que estaban en el piso, el centro de la gente de Sarmiento, va al área, sale tranquilamente con el pie, la domina, el uno, Carlos San Martín, pasó un momento de zozobra, defensa y justicia, entre los 20 y los 23, 24 minutos, ya cumplidos, de esta primera etapa, y hay, un centro, mejor dicho, un despeje de Carlitos, que fue al círculo central, la pelota que es prestada, por un lado y por el otro, le cayó Martín Sandoval, Sandoval que va a poner la pelota para Leiga, no va a llegar Leiga, rechazo la barriaga, rebota en el cuerpo de Leiga, nuevo rechazo de la barriaga, pelota afuera, lateral para defensa, la pelota que no sale, sigue su curso, ahora sí, salió, dijo la curia, Sandoval, no terminaba de salir nunca, ese balón, justo que llevaba a Bermegui, la pelota se fue afuera, Sandoval que pone, la pelota en movimiento, vamos Strangelo, pelota arriba, nuevo lateral para defensa, el lateral lo hizo Sandoval, no llegó Leiga, marcó bien, paredes, pelota afuera, lateral para Sarmiento, ahora, Mastrangelo, mal Mastrangelo, el lateral ahora es para defensa, ahí nomás dice el gallego Loureiro, va para Leiga, le rebotan las piernas a Leiga, para Cajiao, Cajiao, Mastrangelo, Ferrer, perdón, va abajo Sandoval, limpiamente Martín Sandoval, qué gran partido de Martín esta tarde aquí en Junín, el pelotazo en la búsqueda de la subida de Borcillo, va Borcillo, va Adami, ganó Daniel Adami, rebotan las piernas de Borcillo, bien Borcillo por tapar ese remate, pelota fuera, lateral defensivo para la gente de Sarmiento, la pelota fue para Acuña, recupera Gerner, la tiene Cordero, Cordero para Borcillo, llegó antes, justo Silvio Paredes, despeja, y hay un nuevo lateral en ataque para defensa y justicia, va Cordero, se anticipó esta vez Adami, no cobró la mano, dijo que no era intencional de Adami, el árbitro del encuentro le pegó mal, Marcelo Acuña, y defensa está con un lateral a favor en ataque. Maidana, rechaza Paredes, fue el número 7, Peralta, le quitó Sandoval, se frena Sandoval, muy bien, pasó de largo Peralta, entregó para Carabin, Carabin que la pone para arriba, saltaba más tranquilo y le gana Leiga, va a recuperar Gerner con Peralta, ganó Peralta, infracción de Gerner, tiro libre para el equipo local. Le va a pegar Norberto Mastrangelo, la pelota que va en el aire, nadie que la vaya a buscar, Vermegui que se frena, pelota fuera, saque de arco para defensa, 27 minutos, 25 segundos, se viene el cambio en Sarmiento, ingresa el número 15, Martínez, se va, el 11 a Acuña, 28 minutos de la segunda etapa, esto hasta el momento se mantiene, va a haber alargue y después penales, la pelota rechazada por Muratore, Mastrangelo que la baja Val, pero el que le pega bien es Daniel Adami, de cabeza la baja Carabin, media vuelta de Sandoval, no podía Martínez, abajo Ferrer, que ya estaba amonestado, era para una nueva amarilla, y por supuesto los vestuarios, para el número 8 Luis Ferrer, Loureiro se hace el tonto, y la gente de Sarmiento sigue contando 11, entre sus integrantes dentro del rectángulo de juego. Un nuevo error de Loureiro. El despeje de Olavarriaga, la tiene Peralta, se la dejaba Martínez, recupera Peralta, da para Cajiao, corta Sandoval, una vez más, el pelotazo para Leiga, va a cubrir Olavarriaga, casi le roba a Leiga, la pelota le cae a Mastrangelo, Mastrangelo con el balón, Mastrangelo que lo tiene a Ferrer, lo entregó para Martínez, quita Gerner, se le había ido del campo de juego, el balón lateral para defensa. Sandoval, la búsqueda de Roberto Leiga, le toca Silvio Paredes, gana muchos metros defensa, a la altura del área grande, defensa, un lateral a favor, va Martín Sandoval, está Borrillo dentro del área, también Rojas, Galleguillo al borde, y Leiga también, la pelota va para Roberto Leiga, el cabezazo de Silvio Paredes, despejando, Gerner que la deja salir, la tiene que llevar, el rechazo de Ferrer, la pelota es luchada ahora, entre Gerner y Ferrer, la toca el de Varela, la dejó salir el de Junín, lateral para Sarmiento. Silencio en el estadio de Sarmiento de Junín, el despeje de Muratore, lateral para Sarmiento, hay una infracción, dice que cobró, el árbitro, le pegó Mauro Martínez, abajo Sandoval, echando la pelota afuera, lateral ahora sí, para Sarmiento de Junín. a modo de centro otra vez, va a caer en el corazón del área, lo va a enviar Norberto Mastrangelo, 30 minutos, 30, la pelota que pasa, Peralta, y por dos veces, remató la gente de Sarmiento, el calcheco logreiro que cobra, sentido en el hombro derecho, Carlos San Martín, había infracción sobre el golero, de defensa y justicia, otra vez, zozobra, frente a la valla defendida por Carlos San Martín, ahora alienta nuevamente la gente de Junín, como si nos hubiese escuchado que habría silencio en este estadio, el cabezazo de Muratore, nuevo despeje de Leandro, pelota que va por los aires, lucha Roberto Leiga con Silvio Paredes, infracción de Leiga, tiro libre para Sarmiento, Veraza que recibe el balón, pone la pelota para la subida de Daniel Adame, por atrás pasa Mauro Martínez, cubre Borcillo, sale el agente defensa, el agente defensa, había infracción de Borcillo que no cobró el Oureiro, otra vez la tiene el agente de Sarmiento, la tiene Ferrer, nuevo centro, Bermegui, cabezazo arriba de Maidana, reclama Rojas, había levantado la pierna mucho Cajiao, o la barriaga que se le entrega a Mauro Martínez, otra vez la pelota que va para Cajiao, Cajiao que la pone a la derecha para Ferrer, Ferrer que de zurda la pone en el área, sale Carlos San Martín sin problemas, contiene y domina la gente, defensa y justicia, el balón 32 minutos, cero por cero, un Junín Sarmiento y defensa, pelota que va en el aire, salta entre dos Borcillo, la pelota que pasa, el que no la deja pasar es Silvio Paredes, la recibe Cordero, Cordero que se frena, se retrocede, entrega para Muratore, Muratore que lo sacaron con el cuerpo, aprovecha Martínez y se la lleva, va abajo Diego Gerner, y amonestación, Roja, Roja directa, Loureiro está loco, la misma infracción la cometió Ferrer hace algunos minutos nada más, y ni siquiera hubo una amonestación, esta vez, una vez más, el gallego Loureiro, deja mucho que desear, mal Loureiro, con la gente de defensa, como en aquella tarde, de José Ingenieros, donde le echó tres jugadores, a defensa, frente al Magro, se queda, sin un nombre, importantísimo, defensa y justicia, y con esta expulsión, se queda sin entrar, Daniel Segura, porque ahora va a tener que entrar, Perdiechisi, para cobrir ese sector, el despeje de Cordero, la tiene Leiga, va abajo, pelota afuera, ahora, a sufrir, los últimos, 12 minutos, alienta la gente de Sarmiento, al equipo local, la tiene Martínez, se la entrega a Ferrer, a Mastrangelo, más atrás a Ferrer, paredes que alarga, por la barriaga, la pelota que va, a los pies, de Adami, defensa, si tienen que enfrentar, un alargue, lo va a hacer, con un hombre menos, la letra fría, del reglamento, no se lo permite, queda en el piso, Veraza, ingresan los auxiliares, ahora Veraza, que se recupera, había sufrido, una infracción, de Fabián Cordero, le pega a Dami, pelota que va a ir, en el aire, salta Galleguillo, recibe Sandoval, como les dije, ya está, prácticamente a punto, de ingresar, Máximo Ariel, perdí a Chisi, Adami con el balón, entrega para Veraza, Veraza que se frena, va Galleguillo abajo, entrega para Ferrer, pone el pelotazo adentro, la pelota que pasa, no llegó Peralta, San Martín que levanta, está pidiendo el cambio, perdí a Chisi, la pelota está en juego, todavía, el pelotazo de Carlitos San Martín, el cabezazo de Mastrangelo, pelota afuera, y ahora si se viene el cambio, en defensa y justicia, a los 35 de la segunda etapa, se va Rojas, Ariel perdí a Chisi, y a mí no me gusta el cambio, ¿qué quiere que le diga? A sufrir, a apostar directamente a los penales, la gente de defensa, Ferrer que va y le pega para adelante, sale como una estampida, Ferrer le pega violentamente, a la calle, a la tribuna Carabin, va a ser el lateral Martínez, entrega para Cajiao, Marca Ariel perdí a Chisi, corta Borcillo, la tiene Ariel perdí a Chisi, se saca de encima a Mauro Martínez, el pelotazo cambiando de frente para Cordero, Cordero que le pone la pelota para Borcillo, que lucha con Adami, le va a ganar la posición Adami, entregó para atrás, no la puede levantar, el chico Cristian Muñoz, que resolvió muy bien, levantando la pelota por sobre Borcillo, para Olavarriaga, el pelotazo de Olavarriaga, el cabezazo de Bermegui, la baja Maguro Martínez, la pelota va para la derecha, para Mastranchi, lo va a galleguillo a taparlo, la pelota va más atrás para Ferrer, Sarmiento que hace correr el balón, la entrega Ferrer para Martínez, Martínez para Cajiao, Cajiao que va a entregar otra vez para Ferrer, Ferrer que se frena, ahora el pelotazo va de costado a costado, la recibió Daniel Adami, lucha Cordero, la pelota estocada por el número 3, Adami en laterales para defensa, lo hizo Cordero, se la dio para Leiga, Leiga que lucha por llevársela, la pierde con Olavarriaga, la pelota la entrega para Beraza, Beraza que abre la cancha para la subida de Mastrangelo, que ahora sorprende, está Sandoval, Sandoval con el centro, digo mejor dicho, Mastrangelo con el centro, corta Carabin, despeja en segunda instancia, Galleguillo, va bajo el número 7, Leiga no la consigue, Olavarriaga que la pierde, pero deja seguir el árbitro, porque la recibió Cajiao, Olavarriaga había sufrido una infracción, la pelota es cortada ahora por Cordero, Maidana para Cordero otra vez, cubre Cajiao, y la pelota fuera del lateral en ataque para Sarmiento, ya lo hizo Cajiao para Beraza, Beraza que va a enviar el centro, en la entrega para el número 15, Mauro Martínez, Martínez que abre la cancha, le pega despejándola a cualquier parte, Galleguillo, la gente de Varela que sufre, la pelota Olavarriaga para Mastrangelo, 38 minutos exactos, la pelota va para Ferrer, Domina marca Sandoval, pelota fuera, lateral para el equipo de Sarmiento, Sandoval que quería aprovechar la avivada, sacar, está bien, gana tiempo, gana segundos, ya lo hace Mastrangelo, la pelota fue para Peralta, que la pega de taco, el despeje para arriba de Carabin, la pelota que queda ahí, complementa Galleguillo de cabeza, va Borcillo a lucharla, va Borcillo, la pelota fue hasta el fondo, la tiene Olavarriaga, Olavarriaga para Cajiao, Cajiao para la subida de Daniel Adami, cubre Cordero y recupera, muy buen partido también, de Fabián Cordero, la tiene Cajiao nuevamente otra vez para Martínez, para Ferrer y más atrás para Silvio Paredes, el capitán de Sarmiento Camaga, abre la cancha para Ferrer, Ferrer que se viene con la pelota, lo tiene que marcar Galleguillo, entrega para Mastrangelo, solo Mastrangelo por la derecha, la pelota que fue para Peralta, Peralta que se va a enviar, va abajo, el número 8, Cordero, perdón, era Pérdida Chissi, el 14, lateral, mejor dicho, tiro libre, muy cerca, del vértice derecho del área grande, 39 minutos, 25 segundos, 0 por 0, defensa defendiendo, con un hombre menos el marcador fue expulsado, Diego Gerner, el centro, el cabezazo, la pelota que le quedó a Muratore, el despeje de Muratore, la Galleguillo que la enviaba de nuevamente adentro, él le pega ahora despejando Galleguillo, arreglando su error anterior, no podía Cajiao, sale del área Cristian Muñoz, un espectador más, y le entrega la pelota a Adami, Adami para Silvio Paredes, viene Borrecillo a apurarlo, tienen que entregar la pelota para el número 1, la pelota otra vez de vuelta, va para Silvio Paredes, bien Borrecillo, Leiga que no alcanza, la pelota va para Vermegui, de pecho se la baja para Veraza, Veraza que entrega otra vez para Vermegui, va por atrás, perdí a Chissi, corta bajo Muratore, muy bien, abre enseguida para Cordero, Defensa debe defender el balón, la pelota va para Roberto Leiga, Roberto la tiene que tener, Roberto Leiga, por allá por el segundo palo, le está pidiendo Borrecillo, la pelota fue para Perdichissi, amaga de Perdichissi, da para Cordero, se tiene que mandar Sandoval, la pelota la tiene Galleguillo, que patinaba, es rechazada, la recupera Perdichissi, para Cordero, otra vez para Perdichissi, fue abajo, Adami, pelota afuera, lateral para Defensa. Nuevo cambio en Sarmiento de Junín, ingresa el número 16, vamos a ver quién se va, se va el número 10, Veraza, Silvio Paredes, Adami, Ola Barriaga, no prosperó el avance de Defensa, Peralta al piso, Mauro Martínez, Moreno, recién ingresado, el centro, Bermegui de cabeza, Peralta, gol, de Sarmiento, llegó el gol de Sarmiento, a los 41, 35, el pasaje a la tercera ronda, del equipo local, aprovechó bien al grandote Peralta, el equipo de Sarmiento, decepción en la gente de Varela, y Defensa, que se queda, afuera de este reclasificatorio, solamente tres minutos más, lo que adicione, Loureiro, realmente, a Defensa lo mató, la salida de Diego Gerner, iba Sandoval, pelota afuera, la gente de Junín, que festeja, Mastrangelo, Mastrangelo, Peralta, Pajiao Peralta el goleador Pelota al fondo Saque de arco para defensa Se apura Muratore 43-15 Un milagro Haría que defensa Consiguiera El empate Está con un hombre menos San Martín El cabezazo de Ferrer Peralta que la bajaba La pone para la subida de Bermegui Posición adelantada Le pegó Carabin Arriba Adami La tiene Cordero Lo marca Cajiao Abre para Sandoval Sandoval que se cierra Viene el centro La baja de cabeza Borcillo El remate de Cordero Al piso Fue Muñoz Conteniendo Se termina el campeonato Para defensa y justicia La tiene el número 15 Martínez Martínez Infracción de Maidana Que también fue Amonestado 44-30 Cajiao Moreno Sandoval Gran partido de Martín Cordero La defiende Fabián Cordero Entrega para Martín Sandoval No tuvo toda la fortuna Defensa La suerte que necesita Se lesionó el Coto Vallejo Fue expulsado Diego Gerner La recuperaba Moreno Martínez Que alarga para Bermegui Marca Maidana Va Bermegui El centro El despeje Le queda la gente Sarmiento Otra vez Gol Gol De Sarmiento El número 16 Cristian Moreno A los 45 exactos El segundo De Sarmiento No merecía defensa Esta diferencia Borcillo Leiga Se termina el encuentro En cualquier momento Sandoval Sandoval Galleguillo Sandoval Rebota en Ferrer Pelota afuera No vimos No vimos si marcó No vimos si marcó O adicionó Una infracción Sobre Leiga Entra Galleguillo Abre para Cordero Más para Borcillo Sale Muñoz Tercero El equipo de José Encaró Encaró muy bien Este partido La cosa No se dio La fortuna No estuvo De su lado La lesión Del Coto Vallejo La expulsión De Diego Y Gerner Y la actuación Como siempre Complicando a la gente De Varela O inclinando la cancha De este hombre El hombre Que ahí se está por ir Manuel Loureiro El profesor Es notas gráficas Alcina Su temblar El sucio So Informa Todo el aglomerado Empresa Y más En Que En